¿Qué es la media? Imagínate que te dan el número de horas que estudian alumnos en época de España. Tres horas un día, dos horas otro, cuatro horas otro, cinco horas otro y una hora otra. ¿Cuál es la media? La media es la suma de todas las unidades las cantidades, perdón, ha estudiado en total quince horas durante el número de números que hay, hay cinco números 15 entre 5 es tres, pues de media ha estudiado tres horas ¿Por qué entre cinco? Porque hay cinco números. Si hubiera habido otro tipo de números Si hubiera habido un número más, pues se ponen diez números y se ponen seis Si hubiera estudiado el sábado tres horas, pues hubiera estudiado quince más tres han sido cero. Si hubiera estudiado de media también, tres horas ¿Qué es la moda? El número que más aparece. Aquí no hay moda o todos son modas porque todos los números son distintos. Si el otro alumno ha estudiado tres, tres, cuatro cinco y tres, la moda es tres. Porque es el número que aparece más veces en la lista. Es el número que aparece más veces en la lista. Gracias.